Como bien decía Urcha en Euskera, la movilización social ha jugado siempre históricamente un papel muy importante en todas las sociedades contemporáneas. Esta movilización social ha servido siempre como una herramienta importante, no sólo para articular mayorías, no sólo para activar a la sociedad también, sino también para lograr grandes cambios. Puede que los protagonistas de esa activación social en cada momento no fueran conscientes de la trascendencia histórica que tendrían sus actos. Aún y todo, pelearon con total convicción por aquello en lo que creían. Sin lugar a dudas, tener convicción en lo que se hace es el factor más decisivo a la hora de conseguir hacer realidad los objetivos. La red Ciudadanos Ares quiere contagiar a la sociedad vasca este espíritu y esta convicción. La convicción de tener no sólo las ideas claras, sino también de estar convencidos y convencidas y porque así lo creemos nuestras metas podrán ser alcanzadas. Pero para ello hay que trabajar duro, hay que trabajar también con tesón y también con determinación. En esta condición queremos hacer un llamamiento para que el 14 de enero Bilbo se convierta, al igual que otros años, en una gran movilización. Que hagamos de esta cita anual algo excepcional, que marque el devenir de nuestra historia reciente hacia un futuro en paz y también un futuro en convivencia, que es lo que demanda la inmensa mayoría de la sociedad vasca. No podemos obviar que estamos ante un momento nuevo, un momento político nuevo que debemos aprovechar. Hay unas nuevas mayorías políticas, no solamente en los parlamentos de Gasteiz y de Iluña, sino también en el propio parlamento español. Y estas nuevas mayorías deben de servir para cambiar las cosas. No queremos pensar que todo va a seguir igual, porque esas nuevas mayorías, esos partidos políticos que conforman esas nuevas mayorías, han venido transmitiendo públicamente que también la política penitenciaria debe de ser cambiada. Por eso queremos que la manifestación del 14 de enero sea un punto de inflexión importante que marque un antes y un después en este nuevo ciclo de activación social que SARE lo inició el pasado 15 de octubre con la manifestación de la monosfía en favor de la escarcelación de los presos enfermos. Que sea como una especie de mecha que encienda compromisos multilaterales, tanto a nivel de país como a nivel también local, en cada ámbito y en cada área de actuación. En las fábricas, en las universidades, en las instituciones, en las calles, en los campos de Cúrbol o de Valantesto, en todos los lados, que se nos vea y que se nos escuche. Sarat-Sendut dio denuncio. Un nuevo ciclo que creemos que ha de ser decisivo, tanto en la consecución del respeto a los derechos humanos en las cárceles de España y Francia, y también para avanzar en la resolución del conflicto y en las consecuencias de este conflicto. Para ello, reiteramos el llamamiento al conjunto de la sociedad, a todas y a todos los agentes sociales, políticos y sindicales, a las instituciones y, en general, a cualquier persona. Un llamamiento que es para redoblar esfuerzos, asomar voluntades y a compartir una hoja de ruta en común con encima de ideologías y de ascripciones partidistas. Todos los demócratas tenemos un mínimo común que nos une y que es algo tan universal como la defensa de los derechos humanos. Que cada uno, que cada una de nosotros, haga y escuye la herramienta Sarat-Sendut, el yo denuncio, bandera de los derechos humanos, la resolución y la paz, para que todos rememos en la misma dirección y podamos llegar a buen punto. Con los esfuerzos de todos y todas, hagamos realidad que muchas personas, en muchos sitios, haciendo pequeñas cosas, podamos cambiar la actual situación. Sarat-Sendut dio denuncio con distintivo amarillo para que los gobiernos cumplan sus propias leyes, que no les pedimos otra cosa, que cumplan su propia legislación y escarcelen a los 10 presos gravemente enfermos, en algún caso con enfermedades inculcables. Sarat-Sendut, con distintivo verde, para denunciar la vulneración de derechos de los presos y presas vascas, en lo cómputo de penas, el aislamiento y la soledad, la limitación y control de las comunicaciones y, en definitiva, una legislación de carácter excepcional que posibilita tantas y tantas vulneraciones de derechos. Y Sarat-Sendut, con distintivo rosa, para denunciar la política de alejamiento que tanto sufrimiento, incluso muertes, genera en las familias de las personas muertas. Las personas presas, pero es la hora de un nuevo impulso desde la sociedad vasca en general y desde los partidos políticos e instituciones en particular. Superar este escenario debe de ser una prioridad para todos y todas. Hoy debemos hacer frente, si queremos avanzar, hacia un escenario de paz y de resolución definitiva. Sarat-Sendut, yo denuncio, tiene los condimentos necesarios para lograr esa mayoría social, esa mayoría política y sindical, también institucional, favorable al respeto de los derechos de las personas presas vascas y también del colectivo familiar. Y para que se articule, y se active, y se ponga este problema en el centro de la agenda política, porque este curso tiene que ser decisivo en el camino de la superación del conflicto. Que corresponde a cada agente social, a cada agente político, a cada agente sindical o a cada agente institucional, reflexionar si está dispuesto a aportar o no sus esfuerzos en la medida que nos está exigiendo la inmensa mayoría de la sociedad vasca. Quienes conformamos SARE, lo tenemos claro. En el camino de superación del conflicto, la activación social es una de las claves para que este curso sea decisivo. El 14 de enero a las 5 y media de la tarde desde la Casilla, nos van a oír y nos van a sentir. Euskall 3-Sohar, Euskall Herrera, Derechos Humanos, Resolución y Pago. Espero que es bueno.